No podemos entender los términos casual y formal, tenemos una seria conclusión, y el día de hoy pues bueno ya vamos a comenzar con Dash Herrera, estamos en la sesión de fotos del equipo. Dash Herrera Dash Herrera La verdad es que siempre es sumamente divertido, me encanta porque además de que convivimos todos los chicos exacto, bueno pues nos la pasamos increíble, comemos y además pura risa, entonces me encanta. Dash Herrera Ha estado bastante ajetreados y es cierto, pero está muy divertido, estamos todos muy felices, se nota que tenemos buen trabajo en equipo. Dash Herrera Me ha divertido mucho y creo que mis demás compañeros también. Dash Herrera Dash Herrera Y es muy cansada, con 20 cambios que hacer, pero pues así es esto, ser locutor cuesta. Dash Herrera Bet Personen Este está muy bien chido, las química entre los cuatro, a todos a todas, ya la van a ver como quedamos así bien guapos eh. 知el chi ¡Yo!